Mi nombre es Diego Acorinti, yo trabajo en el programa Conectar Igualdad, la dirección de comunicación y contenidos y estoy aquí en Paraná dando una charla que se llama Software Libre para una sociedad libre, donde tratamos de explicar y charlar con los chicos la importancia del Software Libre como una herramienta colaborativa para tener soberanía tecnológica, la importancia del Software Libre para que cada uno de nosotros sea dueño de la memoria social y de nuestras comunicaciones. Cuestiones tan importantes como esas están en manos de quien maneje el software, por eso es muy importante que esté en nuestras manos, que nosotros seamos quienes tomemos decisiones sobre nuestras comunicaciones y sobre nuestros archivos, como se guarda esa información y como luego la podemos recuperar. Estuvimos charlando también sobre Guaira Linux. Guaira Genu Linux es una distribución de Linux, un sistema operativo que ha sido desarrollado desde y para Conectar Igualdad, que se adapta a todas las necesidades de los chicos. Durante tres años se recorrió el territorio, a lo largo y al ancho del país se fueron relevando las necesidades de alumnos, de docentes, de toda la comunidad educativa y toda esa información, todas esas necesidades fueron volcadas en una distribución, un sistema operativo diseñado que se adapta justamente a esas necesidades, que es de desarrollo nacional, que es libre, podemos saber, conocer cómo están hechos los programas, podemos hacer modificaciones, podemos compartirlo libremente. Guaira Genu Linux significa poner en las manos de tres millones y medio de chicos herramientas para que puedan desarrollarse, para que puedan realizar sus proyectos, para tener directamente una salida laboral o puedan insertarse en un mercado laboral con la preparación necesaria. Estamos hablando de una revolución tecnológica, estamos hablando sinceramente de vientos de cambio que se están dando, es una realidad y bueno, nosotros estamos recorriendo el país contándoles sobre esto para que se sumen, así que bueno, os esperamos, pueden encontrar información sobre Guaira en guaira.connectarigualdad.gov.ar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!